Día Internacional de la Mujer en Unirradio Jaén Programa especial Dirige y presenta Julio Ángel Olivares Merino Bueno, pues esa voz excepcional, ¿verdad?, que locuta siempre o casi siempre en nuestras entradillas, nuestras cabeceras en los programas de Unirradio Jaén y también de UJATV, es la voz de nuestro técnico José Antonio Ruiz Eliche, 13 años ahí en la labor, justamente en los mandos y en otras muchas labores que realizamos en este equipo. En un día como hoy, ¿verdad?, iba a decir, tenía pensado decir esta mañana, pues que es anticipo de lo que será la primavera, pero afortunadamente llevamos unos días en los que está cayendo agua y eso, desde luego, es una recompensa para esta tierra. Esta tierra que también lucha por los derechos de la mujer y hoy vamos a visibilizarlos. Desde luego que sí, 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, vamos a hablar sobre la manifestación que va a tener lugar esta tarde y además sobre otras muchas cuestiones, porque hay que contextualizar todo lo que está ocurriendo hoy, lo que ocurrirá esta tarde, y desde luego, y es una de las preguntas que lanzaré hoy a nuestras invitadas, lo que debería ocurrir cada día del año, los 365 días. Contamos en el estudio de la radio de la Universidad de Jaén, aquí también en UJATV, con María Nieves Moyano, quería decir Muñoz, que es directora de la Unidad de Igualdad de la Universidad de Jaén. ¿Qué tal? Buenas tardes, Nieves, ¿qué tal? Buenas tardes, muchas gracias, Julio. Un placer tenerte aquí y además en este escenario, ¿verdad?, que constituye lo que están siendo algunas de las actividades dentro de lo que estáis realizando en el Vice-Erectorado de Igualdad, Diversidad y Responsabilidad Social. Ahora vamos a hablar sobre todo ello. También está en el estudio de la radio de la Universidad de Jaén, tenemos a Sara Martínez Ballesteros, que es de la organización Feministas 8M, organización, asociación, Sara. Somos una plataforma asamblearia, no estamos constituidas como asociación. Me gusta mucho más, plataforma asamblearia. Bien, pues bienvenida, bienvenida. Muchas gracias. Y contamos con Ana Cebrían García, que es de la Comisión por la Igualdad y contra la Violencia de Género. ¿Qué tal? Bienvenida también. Hola, Julio, gracias. Bueno, pues he de decir que tenía, ¿verdad?, previsto asistir a este programa, María del Mar Show Morcillo, que es presidenta de la Asociación de Mujeres Juristas de Jaén, pero ha tenido ahí una cuestión personal y, bueno, finalmente no puede estar. Pero sí que es cierto que la saludamos desde aquí, desde los micrófonos de Unirradio Jaén, porque nos ha ayudado a planificar este programa. Decía que José Antonio Ruiz Eliche está en las labores técnicas y, bueno, Roberto Torres, Roberto Torres también documentando. Cuando no recuerdo, con el trajín de los días, si le mandé indicativo o no a nuestro técnico, sí, me dice que sí, en esa interacción y diálogo que tenemos, pues indicativo y comenzamos. 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Vívelo en Unirradio Jaén. Pues sí, efectivamente, nueve minutos pasan de la una de la tarde, 8 de marzo, un día señaladísimo en el calendario y decía en ese indicativo nuestro querido José Antonio Ruiz Eliche, vívelo, vívelo en Unirradio Jaén, porque esta cuestión hay que vivirla, hay que experimentarla, hay que sentirla, desde luego. Sara, Nieves y también, pues, Ana, ¿qué representa este día para vosotras? ¿Quién empieza? Venga, pues yo, si queréis. ¿Qué representa? Pues mira, representa un día súper importante. Y hace poco me preguntaban si era festivo o era reivindicativo, y son las dos cosas. ¿Es festivo? Pues porque hemos alcanzado algunas metas y eso hay que celebrarlo, evidentemente. ¿Y es reivindicativo? Pues porque nos quedan otras muchísimas cosas que conseguir. Y es, como tú bien has dicho, cada día del año debe ser un 8 de marzo. Efectivamente. Es un día, yo creo que, para estar unidas y unidos, porque yo creo que el mensaje y el contenido de nuestro mensaje es lo más importante. Y es un día, pues, para seguir dándonos la mano y caminar juntas y juntos, pues, porque todavía hay muchos derechos que debemos de conseguir y aún vivimos, lamentablemente, en la desigualdad, ¿no? O sea, que hay que tener cuidado con esos mensajes que a veces nublan la realidad de que, bueno, ya están conseguidos muchos logros, ¿no? O sea, que hay que seguir hacia transformar la sociedad y por eso nuestro lema también, ¿no? De acelerar la igualdad para cumplir con estos objetivos en la Agenda 2030 y, en definitiva, en nuestra agenda vital. Ana, bueno, me quedo, o mejor dicho, Sara, me quedo con ese concepto, ¿verdad? Plataforma Asamblearia. ¿Qué es para la Plataforma Asamblearia Feministas 8M este día? Pues, sobre todo, es un día necesario. Es un día necesario porque, como decían las compañeras, pues, hay muchas cosas que todavía no hemos conseguido y, lamentablemente, hay muchas cosas que habíamos conseguido que parece ser que podemos perderlas. Entonces, consideramos que es un día muy necesario para hacer visible toda esa lucha de las mujeres que lleva décadas o siglos y poner encima de la mesa, pues, todos esos derechos que tratamos por conseguir y que aún estamos en el camino, ¿no? Bueno, afirmáis, efectivamente, que todavía no se han logrado ciertas cuestiones, que algunas de ellas incluso peligran, de las que ya se han conseguido. ¿Podríamos especificar o podríais especificar más, digamos, bueno, pues, cuáles son prioritarias, si es que hay algunas prioritarias con respecto a otras, si hay una jerarquización en ese sentido, si todas son absolutamente necesarias? Vamos a escribir, ¿verdad?, en las ondas, casi, metafóricamente, ¿qué es lo que reivindicáis? Mira, estos días previos al 8 de marzo suelen salir siempre un montón de estudios, un montón de datos, ¿no?, sobre las cosas que las mujeres todavía no hemos conseguido. Una que, lamentablemente, en estos últimos años, digamos que es de las más conocidas, es la situación de la brecha de género. La brecha laboral, la brecha salarial, la brecha en las pensiones. Es una cuestión que es muy importante y que unimos nosotras totalmente con la cuestión que queremos dar relevancia, precisamente, en la manifestación de este año, de qué pasa con las mujeres, cómo ejercen los cuidados y por qué eso influye en que luego, a nivel laboral y a otros muchos niveles, pues, sigamos estando por debajo de los hombres. Yo creo que cada mujer vive su realidad, las mujeres somos muy distintas, somos muy diversas, pero tenemos brechas en todos los ámbitos de nuestra vida. Tanto las mujeres que están en una posición socioeconómica peor, como las que están en una posición mejor, todas vivimos esas brechas, son distintas, pero creo que hay muchos frentes a los que atacar y creo que todas tienen su importancia. Indudablemente, pues, como en todo en la vida, nosotras abogamos por defender a las más vulnerables, las primeras, pero eso no quita que haya muchos temas en los que hay que, como decía, pues, seguir luchando. Hablamos de desigualdad genérica, pero que a su vez se multiplica en otro tipo de desigualdades, por lo tanto, ¿no? Sí, yo creo que tanto la esfera pública como privada, como bien reseñaba Sara, está peligrando, ¿no? Aún existe esa desigualdad. Yo siempre reivindico la necesidad de pasar por el ámbito educativo, ¿no? Tenemos derecho desde infantil hasta nuestra adultez de formarnos en aspectos de sexualidad, de género, y esto es una realidad que si no empieza a cambiarse con más recursos, con más políticas que apoyen, ¿no? La verdadera integración curricular de la perspectiva de género, pues, claro, si es que al final sin educación no hay transformación, y esa es la clave, yo creo que uno de los aspectos cruciales para poder seguir avanzando y cambiar nuestra sociedad. Ana, comenta Nieves que es esencial la educación, supongo que también la comunicación, ¿no? Es decir, ¿qué vías tenéis para divulgar, para, digamos, concienciar y sensibilizar a la sociedad? Bueno, eso se va haciendo día a día, y cada una en nuestra esfera de trabajo, de relaciones sociales y demás, el mensaje tenemos que ir, tenemos que ir soltándolo hasta tomándote un café. Eso es en el día a día y de forma constante. Luego, es cierto que, sí, yo estoy con Nieves también, en el sentido de que en la docencia hay que hacer bastante hincapié en esto, porque es que ahí está el cambio, ahí está el cambio. Y hablando de lo que tenemos, ya has preguntado hace un momento lo que teníamos pendiente, tenemos, efectivamente, Sara lo ha descrito muy bien, y lo comparto, pero yo he visto cómo está el panorama, las voces que se oyen y demás. Entiendo que tenemos un escalón pendiente e inmediato, que es afianzar lo que ya tenemos, porque hay muchas voces que tratan de debilitar al movimiento feminista, ningunean al movimiento feminista, negacionistas de esa lacra tan enorme que tenemos de la violencia de género, de mujeres asesinadas y la violencia vicaria, no la olvidemos, que el número de menores, niños y niñas asesinados y asesinadas, va incrementándose a manos de su progenitor o de la pareja de la madre, con el objetivo básico primordial de hacerle daño de por vida a la mujer. Entonces, claro que tenemos que seguir, pero yo insisto en eso. Visto el panorama, afianzar lo que tenemos. Yo sé que la pregunta que voy a lanzar quizás sea un poquito polémica, pero cuando tú decías, Sara, que en estos días salen en los medios de comunicación esos datos, esas cifras, ¿verdad? ¿A veces la sociedad los recibe de forma frívola, ya como una mera estadística? ¿Suenan ya solamente a números? ¿No nos concienciamos realmente de lo que está pasando? Es posible, ¿no? Yo creo que a veces nos insensibilizamos cuando hay determinadas informaciones que no llegan de manera repetitiva, pero yo creo que es muy necesario que los datos estén ahí. Y bueno, y eso nos permite, como hace poco que creo que hubo un estudio que decía que había un cierto porcentaje de hombres que entendía que el feminismo se había excedido ya en su... que las mujeres a lo mejor tenían más derechos que los hombres. Yo creo que es necesario que esos datos estén ahí para poder analizarlo y para poder ver desde qué ámbitos tenemos que trabajar con más fuerza, ¿no? Decían una cosa que yo creo que es importantísima y que en relación con lo que tú preguntabas antes. ¿Qué prioridades tenemos? Para empezar, la primera prioridad que tenemos, el primer derecho que tenemos que defender es el derecho a estar vivas. Es decir, mientras haya una sola mujer que ha sido asesinada por ser mujer, esta lucha no puede terminar y de ahí hacia arriba seguimos trabajando. Pero es muy importante que esos datos, aunque se puedan recibir, digamos, ya de una manera, como tú decías, como una estadística a la que no le prestamos atención, estén ahí y sepamos cuántas mujeres siguen muriendo cada año, que es una cosa que a mí me sorprende muchísimo porque si una cantidad así de personas muriera por cualquier otro motivo, pues bueno, que estaría pasando, no en este país sino en el mundo, ¿no? Pero parece efectivamente que las mujeres asesinadas, pues bueno, son una simple estadística, no lo son y yo creo que esos datos tienen que estar ahí para que podamos trabajar con ellos y seguir peleando en esto. Ahora os voy a preguntar cuál puede ser la solución, si es que la hay, porque asumo que el seguimiento, la trazabilidad en cada hogar es una cosa, pues no sé, dificilísima, ¿no? Y no se puede estar en todos sitios, ¿no? Pero antes sí que me gustaría preguntarle a Nieves, porque me consta en alguna de las entrevistas que hemos realizado aquí y también por información que nos llega del Gabinete de Psicología de la Universidad de Jaén, bueno, que se producen comportamientos en nuestra universidad que, de los que no son conscientes algunos alumnos, que son micromachismos o que en algunos casos pueden llegar más allá, ¿no? Y uno se pregunta, en pleno siglo XXI, también en la universidad ocurren estas cosas, digamos porque habéis hablado de educación, probablemente la educación tiene que partir de la familia primero, del estado, digamos, primario y básico, pero parece que todavía no se ha sentado esto, ¿no? Pues sí, así es, Julio. En realidad, gracias a la cuarta ola feminista y el movimiento Me Too, es verdad que muchas personas, muchas mujeres jóvenes hemos tomado conciencia de que en algunas ocasiones hemos sufrido la violencia, ¿no? Y es cierto que cada vez hay más casos, ¿no? El hecho de que haya denuncias a veces tiene un aspecto positivo y es que también las chicas confían en el sistema. Es decir, que a veces cuando hablamos de los datos de prevalencia, de si son bajos o altos en relación a las denuncias, dices, bueno, si hay pocas denuncias, esto es que no está pasando. No, es que a veces no hay la suficiente confianza en el sistema de que realmente se me va a dar una solución, una ayuda o un apoyo, ¿no? Entonces, es cierto que muchas chicas, en consonancia también con el Gabinete de Psicología, acuden a nosotras por estar viviendo ciertas situaciones de acoso, ¿no? Y a veces cuando ya la situación es como bastante alarmante, ¿no? Que no habría que llegar ni siquiera a esos extremos. Yo creo que es importante reivindicar la importancia de que cada uno de nosotros tenemos en nuestro pequeño ámbito de actuación que sensibilizarnos y sobre todo actuar. Entramos en la cultura silenciosa donde somos conocedores y conocedoras de muchas situaciones de abuso de poder, entre incluso compañeros y compañeras, en un sistema a veces todavía jerarquizado, donde somos conocedores de la realidad, pero en ocasiones cuáles son los mecanismos que realmente nos ayudan a eliminar esas situaciones, ¿no? Entonces, está bien sensibilizarnos, está bien tomar conciencia, pero hay un momento en el que hay que entrar a la acción. Y ahí es donde creo que tenemos un reto y un recorrido, pues tenemos una responsabilidad, ¿no? Y más desde este puesto y cargo que ocupamos en los vicerrestaurados, de paliar esta situación y de tomar medidas que sean efectivas y reales. O sea que aquí es un acto también de autocrítica o de valoración de lo que tenemos que hacer entre todas y entre todos, actuar. Ana, esto que comenta Nieves a nivel académico, a nivel de universidad, se puede extrapolar, se debe extrapolar a la sociedad en general. A veces somos cómplices porque no sabemos que se está produciendo una situación, no sabemos identificarla como tal, pero cuando la identificamos, igual no sabemos qué mecanismos, decía Nieves, ¿verdad?, seguir o articular o a dónde acudir para denunciar, ¿no? Pues lo cierto es que esta pregunta que me hace la enlazo con tu intervención de antes cuando has dicho parece como que nos estamos acostumbrando a esa cifra que como que estamos ya insensibilizados generalmente o socialmente, ¿no? Y yo que ya llevo más tiempo de vida, viví una etapa en la que efectivamente, por ejemplo, hablando de la violencia de género, bueno, de los malos tratos que se llamaban entonces, no se hablaba del tema y eso se entendía como algo que ocurre en el ámbito privado. Hay que seguir, hay que seguir dando las cifras, como bien decía Sara, y bueno, a un arriesgo de, ojalá no tuviéramos que darlas, pero puesto que están ahí, tenemos que tomarnos en serio esta lucha contra la violencia porque además lo que no se nombra no existe. Si no incidimos y luego mecanismos a dónde acudir, pues afortunadamente tenemos bastantes servicios centrándonos en las chicas jóvenes y en las no tan jóvenes que están subiendo violencia. Hay el Instituto Andaluz de la Mujer, hay centros de información a la mujer en muchísimos municipios y hay mucho, el servicio de atención a las víctimas de Andalucía, hay muchos sitios donde acudir, el teléfono en Andalucía, el teléfono 900-209-99, es decir, sí que existen apoyos, conociendo a qué puerta llamar se te va a abrir. Y luego los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado están muy, muy preparadas y preparados, digo preparadas, y me encanta decir preparadas, porque tú antes ibas con una señora acompañándola a interponer una denuncia y solo te encontraba policías, hombres. Y bueno, todo eso va cambiando y hay que seguir insistiendo en la cifra, que ojalá, como he dicho, no tuviéramos que darla, pero sí que tenemos que insistir en todo eso. Yo voy a lanzar una pregunta a título personal, aunque sé perfectamente qué posición tengo al respecto, pero ¿qué podemos hacer los hombres? Mucho, muchísimo. Para empezar, yo creo que no sentirse atacados por el feminismo, porque el feminismo no va contra los hombres, aunque ese sea, digamos, uno de los eslogans más usados ahora mismo por los negacionistas, que no son solamente del ámbito político, sino también de otros muchos ámbitos. El feminismo lo que busca es que hombres y mujeres seamos iguales, pero de manera real, no solamente sobre el papel. Entonces, me parece que esta corriente de reacción frente a la acción del feminismo, que en esta cuarta ola ya llevamos unos cuantos años que ha habido una reacción muy fuerte por parte de las mujeres feministas y de los hombres feministas también. Esta corriente de reacción tiene que ver con eso, con que hay hombres que se sienten atacados. Yo entiendo esa reacción. Otra cosa es que la comparta o que crea que se puede luchar para que esa reacción exista. Lo entiendo porque, al final, las personas que están privilegiadas, pues no quieren nunca perder sus privilegios, y eso es una cosa muy fácil de comprender, y es natural, pero la cuestión es que cuando tus privilegios se construyen sobre los derechos de otras, pues ahí hay que igualar, ahí hay que actuar. Entonces, todos los hombres tienen privilegios por el hecho de ser hombres, desde el rey, que hereda la corona por encima de su hermana, hasta cualquier hombre de nuestros compañeros, de nuestros hijos, nuestros padres, quienes sean. Y esos derechos no se quieren perder. Entonces, de ahí esa reacción, y yo creo que eso es lo que tenemos que hacer que se comprenda. ¿Qué pueden hacer los hombres? Pues una vez que saben eso y que aceptan eso, pues acompañarnos en esta tarea y en esta lucha que tenemos las mujeres para igualarnos, acompañarnos, ponerse a nuestro lado. Y hay una cosa que tienen que hacer los hombres que también tenemos que hacer muchas mujeres, o que hemos hecho y que tenemos que hacer, que es deconstruir toda nuestra estructura social y mental, que es machista, porque las mujeres también vivimos en una sociedad machista y muchas veces tenemos comportamientos machistas. Eso lo hacemos nosotras, quienes lo hemos ya interiorizado y estamos en los ámbitos feministas, pues ya tenemos hecho el camino un poco avanzado, ¿no? Pero también los hombres tienen que hacer ese camino, ¿no? Y yo creo que hay muchos hombres que ya lo están haciendo. Pero cuando habláis de acompañar, ¿eso significa necesariamente que la lucha debe ser al lado de una mujer o el hombre puede hacerla también por su cuenta? Hombre, si la hace por su cuenta, chapo, chapo. Pero como histórica y tradicionalmente es una lucha que hemos llevado solo las mujeres, pues claro, de entrada piensas, si me acompañas ya es magnífico. Pero vamos a ver, si esto es un tema de justicia social. Y al final, ¿qué pretendemos? Igualdad de derechos. Y estoy contigo, Sara. Realmente, cuando en esa encuesta hablaban de que el feminismo le ha provocado que ellos hayan perdido derechos, no, perdona, habéis perdido privilegios. Porque es materialmente imposible que hayáis perdido derechos, material y legalmente imposible. Ahora, privilegios sí. Entonces, claro que los hombres deben ir a esto. Vamos a olvidarnos de hombres y mujeres, que hay que hacer un esfuerzo mental gordo, ¿eh? Pero vamos a intentarlo, vamos a intentarlo. ¿No aspiramos todas las personas a vivir en un ámbito, en una sociedad de paz? Y con paz, pues para conseguir eso, evidentemente, tenemos que tener iguales derechos. Y como bien decía Sara, realmente, no solo establecido la ley, que en el día a día consigamos esa igualdad real. Y también has hablado del tema de los cuidados y demás. Yo es que eso lo veo muy claro. Vamos a ver, las mujeres tenemos más difícil acceder a puestos de dirección, a puestos de responsabilidad, evidente, porque ese ha sido un ámbito en el que siempre ha estado ocupado por ellos, por los varones, ¿vale? Están las cuotas, afortunadamente, sé que hay detractoras y detractores de las cuotas. Yo estoy a favor. Porque por el hecho de que tú seas hombre, ya vales más que yo. No, yo encima tengo que demostrarlo y me tengo que tirar de la cuota. Bendita sea la cuota, no hay ningún problema. Entonces, pues... Te voy a preguntar exactamente. Has impostado con energía y has hablado con energía. Sí, porque estaba haciéndolo todo a la vez. El hecho real es que, efectivamente, esto es una tarea que tenemos a nivel social, hombres y mujeres. Y lo que empecé a comentar antes es el tema siguiente. Lo tenemos más difícil para acceder a puestos de responsabilidad, ¿vale? Pero es que eso lo tenemos que conectar con la falta de corresponsabilidad. Porque si a mí como mujer me ofrecen o me dicen, me proponen, toma este puesto para ti, a ver y tal, y automáticamente, distintivamente, como tú bien has comentado antes, Sara, porque lo tenemos así interiorizado. Dices, madre mía, ¿pero cómo voy a llevar yo este trabajo, esta hora fuera de casa, luego llego a casa, sigo con la casa? En eso también tenéis que echarnos una mano. Que no echarnos una mano contra, ¿qué cumplir con lo que tenéis que hacer? Ponerse al nivel de las mujeres, claro. Claro. Yo voy a esta microsociedad, ¿verdad?, que es la Universidad de Jaén, Nieves, Sara, Ana. En este vicerrectorado, que como se suele decir, tiene tres patas, ¿verdad?, fundamentales. Igualdad, diversidad, responsabilidad social. Y, bueno, hablando con nuestro querido compañero Roberto Torres y también un saludo a Felipe García Bacas, que dirige en ese programa Somos de Colores, aquí en la radio de la Universidad de Jaén, quería decir que esto se complica aún más o quizás, gratificantemente, incide más al detalle en lo que es la desigualdad también, porque hablamos de otros colectivos, ¿no?, LGTBI, ¿más se dice, no?, LGTBI más o… O plus, efectivamente. Quiero decir, en este paraguas de diversidad y etcétera, etcétera, también hay una cuestión que hay que abordar, ¿no? No es tan simple como tú lo decías antes, no es solamente hombre-mujer. Hablamos de sexo, de género, identidad. Bueno, últimamente leo mucho a Despentes y también a otras autoras, ¿no?, y uno llega a pensar, es que, bajo mi punto de vista, realmente somos uno, ¿no? Y no sé, ¿qué pensáis al respecto? Así es, yo creo que a veces estamos más centrados en aquello que no diferencia del otro, ¿verdad?, y perdemos un poco la perspectiva. O sea, que estamos en un marco, por supuesto, de inclusión, de diversidad, de respeto, de tolerancia, donde no haya banderas, ni colores, ni etiquetas, ¿no? Y eso yo creo que también tiene que visibilizarse y reflejarse de alguna forma, ¿no? Claro, es que la discriminación es discriminación y, bueno, pues está recogida la Constitución que no puede haber discriminación por ninguna razón, ni de género, ni de orientación sexual, ni de identidad, ni de raza. Entonces, al final es eso. Son personas que están privilegiadas por encima de otras personas porque esas personas pertenecen a determinados colectivos. Aunque ser mujer no creo que se pueda decir ser un colectivo, somos la mitad de la población o más de la mitad de la población. Pero, en definitiva, es eso. En definitiva, es que todo el mundo, todas las personas, independientemente de cualquier circunstancia de su vida, pues tengan los mismos derechos que las demás, ¿no? Claro, porque es importante, Ana, preservar y mantener lo que es el concepto de diferencia, ¿no? ¿En qué sentido, Julio? En el sentido de la diversidad. Si es que tenemos, tenemos el deber, de verdad. Es un derecho humano que respetemos unas personas, otras personas, independientemente de tu sexualidad, de tu pensamiento, de tu ideología, de tu religión. Eso es un deber. Y además es de la única forma que entiendo yo que podemos llegar a conseguir una sociedad en paz y pacífica y, por supuesto, de respeto a todo el mundo. Bueno, pues me consta que tenéis una agenda hoy muy apretada, ¿verdad? Hemos llegado casi a la media hora de programa y me gustaría que nos hablaseis, ¿verdad?, de esa manifestación de esta tarde, que invitéis a los oyentes, a las oyentes también, evidentemente, a esa manifestación. Cinco y media de la tarde, itinerario, ¿qué se prevé? Sí, pues mira, hay un dato importante y relevante. Yo estoy aquí como, soy integrante de la Asociación de Mujeres Juristas, pero estoy como portavoz de la Comisión por la Igualdad y contra la Violencia de Género. ¿Qué destacamos este año? Pues que, por segundo año consecutivo, Feministas 8M y Comisión por la Igualdad y contra la Violencia de Género salimos juntas a la calle. Hemos organizado todo conjuntamente, incluida la elaboración y lectura del manifiesto, se va a hacer también conjuntamente, y salimos bajo el mismo lema del año pasado, que es feminismo visible, mujeres invencibles. Y que como la cosa apunte así, pues a lo mejor nos va a hacer falta también el año que viene. Pero bueno, esto es mucho adelantar. Pero que sí, que tenemos que estar en la calle. Y la manifestación sale a las cinco y media, de la subdelegación del Gobierno y el itinerario, pues de todos los años, Calle Baeza, Avenida de Madrid, Virgen de la Capilla, Plaza de la Constitución, sigue tú, por favor, Sara, gracias. Y Bernal Soriano hasta la catedral, si no me equivoco, que es donde se va a poner el escenario, donde se va a leer el manifiesto. Bueno, pues el apoyo, por supuesto, de la radio de la Universidad de Jaén, de la Universidad de Jaén, evidentemente, porque os iba a preguntar ya para terminar, hasta qué punto cala en las instituciones, os sentís respaldadas. Yo también te iba a preguntar a ti, Ana, si el color de la prenda que llevas hoy es a conciencia, porque me consta que Roberto Torres, nuestro comienzo de Maner, ha vestido nuestro logo de Uniradio Jaén con el color morado. En tu caso también has vestido bien, ¿verdad? Es a conciencia, y no solo eso, también la sorteja, también esta pulsera. Y esta tarde los coloretes. A Sara y a Nieves seguramente el corazón, si pudiéramos vérselo, seguro que morado. Bueno, para terminar, sinceramente, ¿verdad? Apoyo de las instituciones. ¿Sentís el apoyo? Mira, yo que estoy aquí en representación del feminismo asambleario, porque luego hay, digamos, un ámbito institucional, de feminismo institucional, pues te digo que a veces más y a veces menos. Pero sobre todo hay una cosa que nos preocupa, y es que las instituciones cambian de signo. Las instituciones hacen lo que deciden las personas que están en las instituciones. Y lo que nos preocupa es que hay ahora mismo muchos gobiernos locales, autonómicos, etcétera, no solo en España, sino incluso a nivel global, en los que está habiendo una involución, en los que está habiendo un negacionismo, para empezar, de la violencia machista, que me parece que es una cosa terrible, pero también de muchos derechos de las mujeres. Y que eso llegue a las instituciones nos parece muy peligroso. Y nos parece que hay que denunciarlo. Que no es atacar a las instituciones porque sean instituciones, sino lo que estamos intentando hacer ver es que las instituciones pueden también dar pasos hacia atrás y de hecho los están dando. Y en España y en Andalucía está pasando eso. Y en muchos ayuntamientos. Desde la eliminación de presupuestos que van dirigidos a programas para la igualdad, hasta la introducción de determinados discursos que nos parecen muy peligrosos, como el tema de las violencias falsas, que es una cosa que ha pasado aquí, en Jaén. Y otras muchas cosas. Entonces, las instituciones, ¿sentimos el apoyo? Cuando las instituciones se dicen feministas, a veces sentimos el apoyo más y a veces menos. El feminismo autogestionado, digamos que no está a veces muy respaldado. Pero desde luego cuando las instituciones no son feministas, lo que sí sentimos es que son un peligro. Totalmente de acuerdo. Es el peligro del que yo hablaba antes cuando decía creo que lo primero que tenemos que hacer es afianzar lo que tenemos. porque sí, como bien dice Sara, en muchísimas comunidades autónomas y ayuntamientos que no hace falta nombrar, porque afortunadamente a través de los medios de comunicación hoy estamos al día de cada comentario y de cada actuación que se hace, pues es cierto, se está reduciendo muchísimo el presupuesto, hablando de economía, en todo lo que es materia de feminismo y bueno, ya sabemos la censura que hay en determinados pueblos contra la cultura en general. Censura, que eso lo vivía yo cuando era joven. Y por supuesto, hablar de feminismo es, pues eso es la feminazi. Y ella lleva razón. Si eso cala en las instituciones, claro que hay un peligro real. Pues Nieves, os ha acompañado, ¿verdad? Pilar Fernández Pantoja, que es vicerectora, vicerectora de, está por aquí creo en el estudio de la radio universitaria, vicerectora de Igualdad, Diversidad y Responsabilidad Social, la apuesta de nuestra universidad, lo sabemos a través de todos los actos que se están realizando, ¿verdad? Con motivo de este 8M es fundamentada, formáis un equipo realmente, lo digo desde el punto de vista más sincero, un equipo humano tremendo, profesionales increíbles y además que lleváis trabajando en este ámbito mucho tiempo. Por lo tanto, la institución, la Universidad de Jaén apuesta firmemente. Así es, es un compromiso firme del equipo rectoral, de nuestro vicerectorado en particular, porque en definitiva yo creo que es lo que marca la diferencia, ¿no? Entre, perdón, una universidad o otra institución, el apostar y el que sea una prioridad en la hoja de ruta de cualquier institución que hablábamos antes, ¿no? El trabajar por la igualdad de género, ¿no? Y lo que se escape de eso, pues realmente no nos va a ayudar a acelerar este progreso y esta lucha por la igualdad para transformarnos como sociedad entre todas y todos. Así que hemos preparado un programa muy amplio que ha dado comienzo esta semana, desde exposiciones con la colaboración de Cruz Roja, mesa redonda, en definitiva, pues generar espacio para hablar, para compartir y para reflexionar desde cualquier punto de vista también sobre esta temática. Así que apelamos a la participación de toda la comunidad universitaria y, por supuesto, también de todos los ciudadanos y ciudadanas de la provincia de Jaén. Pues si os parece, 20 segundos para cada una de vosotras. Miramos aquella cámara de allí, que es la de UJTV, para lanzar un mensaje a las mujeres de Jaén, a las mujeres del mundo, a las mujeres del universo y a las mujeres de la historia, si queréis. ¿Sara? Bueno, yo se lo lanzaría a las mujeres y también a los hombres, ¿no? Perfecto. El mensaje que quiero lanzar hoy es, para empezar, que salgamos todas y todos esta tarde a las calles a seguir reivindicando la igualdad, a seguir peleando por los derechos de las mujeres que todavía no hemos conseguido y que, como decía antes Ana, pues que salgamos también un poquito, que yo esto lo reivindico mucho, a celebrar que todavía estamos ahí, que estamos en la lucha, que hemos conseguido muchas cosas y que creo que, aunque quedan muchas cosas por hacer, pues el feminismo está bien vivo y que viva la lucha de las mujeres. Me sumo totalmente a lo que acabas de decir, Sara. Y además, añado, esta tarde, este 8 de marzo, esperamos a toda la ciudadanía de Jaén que aspire a vivir en una sociedad justa y en consecuencia pacífica. ¿Por qué? Porque somos la mitad de la población y tenemos el mismo derecho a poder vivir esa igualdad real. Esperamos veros a todas y a todos. Muy bien, bueno, luchar por los derechos de la mujer sin duda es luchar por los derechos humanos y esto es una cuestión y una tarea en la que tenemos que seguir trabajando todas y todos de la mano, así que os esperamos también esta tarde. Pues nada, ha sido un verdadero placer. Sara, Ana, Nieves, no voy a decir los apellidos porque creo que hemos intimado lo suficiente y que estamos todos, ¿verdad?, en esta mesa luchando por lo mismo. Que nada, que se dé muy bien la tarde de hoy y, por supuesto, que finalmente todos los propósitos y las metas que os planteáis y que nos planteamos lleven a buen puerto. Muchísimas gracias, de verdad. Gracias a vosotros. José Antonio Ruiz Elitsch estuvo en las labores técnicas, Roberto Torres, cubriendo también documentalmente todo lo que ha sido el desarrollo de este programa. Que sean, que seáis felices.